Y a pesar de las adversidades, un joven encontró las fuerzas para seguir adelante. La educación es la herramienta que usa para lograr cambios positivos, no solo en él, sino también en otros. Veamos esta inspiradora historia con Sidney Esbrúa. Cada vez son más los jóvenes que terminan en deserción escolar. Es por esto que Carlos Cáceres, estudiante de la Universidad de Panamá, se interesó por combatir este fenómeno. Ser ese cambio, buscar y estar enfocado a tener más profesionales, pero en el ámbito de un buen camino, por decirlo así. Dejar atrás la deserción, la desigualdad y los malos caminos, como vemos en la noticia, las zonas rojas, crímenes. Su vida ha tenido altibajos, uno de ellos, ver cómo su hermano fue encerrado tras las rejas, producto del pandillerismo. Y justo en ese momento fue donde yo dije, quiero ser ese cambio, quiero inspirar a otro joven. A pesar de cualquier adversidad, le ha dado al mal tiempo buena cara. Cada vez eran más problemas, más caos en mi alrededor. Yo decía, no, hay que hacer un cambio y no dejar que eso trascienda, no ser parte de ello. Siempre tenía en mente ser parte de la solución y no del problema. Conozco a Carlos desde muy pequeño, pues es vecino de mi mamá, donde me crié, el mismo barrio donde me crié. Carlos es un joven que sabe lo que quiere, está enfocado en lo que quiere hacer en su futuro. Es como un frasco vacío que sabe con qué cosas positivas lo tiene que llenar. ¿Cómo impacta en la educación? Carlos, entendiendo su condición y la condición de muchos jóvenes, Carlos busca la manera de que estos jóvenes puedan llegar a un siguiente nivel en positivo. En 2020, el joven se interesó en programas de acción ciudadana y dejó de ser un espectador para convertirse en una persona con soluciones, creando iniciativas que tienen como fin educar y evitar la deserción escolar. Tenía un caos que estudiar porque durante tres años estudié un bachiller que no era mi realidad. Decidí, entonces, si vas a estudiar en una universidad, que es prácticamente tu vida profesional y lo que vas a hacer durante toda tu vida, es algo que te guste, es algo que le das con pasión y sientas que no estás trabajando, que estás disfrutando lo que haces. Si te guste en ese momento, fue donde surge el proyecto Análisis y Escoge tu Carrera. El segundo proyecto es nombrado NUCARE, que nace del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2021. Este proyecto va enfocado a jóvenes de 12 a 17 años, en donde el propósito principal es que sepan cuál es el propósito de su vida y cómo lo tienen que construir para tener un cambio en Panamá. En su vida, ¿ha tenido aliados valiosos y qué mejor que sus propios amigos? Carlos y yo nos conocimos aproximadamente desde los cinco años. Lo que tenemos en común Carlos y yo es que nos preocupa mucho lo que serían las problemáticas sociales que actualmente y desde hace muchísimos años vivimos en nuestra sociedad y sobre todo vivimos aquí en Panamá. Es por ello que me involucré en el proyecto NUCARE, ya que este busca el objetivo de que los jóvenes conozcan el objetivo de estudiar más allá de simplemente pararse todos los días para ir al colegio a estudiar sin objetivo alguno. Porque muchas veces, o desde pequeños, conocemos la narrativa de que nos dicen que somos el futuro, sin embargo, no nos dicen que somos capaces de lograr grandes cosas en nuestro presente, e incluso siendo menores de edad. Jóvenes del país aprovechan la oportunidad de formar parte de este equipo por un bien común, la educación en Panamá. Bueno, el año pasado, a mediados de septiembre, Carlos mandó un mensaje a las escuelas que estaba reclutando jóvenes que les gustaría participar en este proyecto. Y yo vi la oportunidad y la tomé y me pareció, la verdad, bastante interesante como conocer más sobre qué se trataba este proyecto. Y bueno, así fue como conocí NUCARE y logré ingresar. Y bueno, NUCARE se diferencia a los otros proyectos que lo hace realidad y se enfoca más como en la realidad de las cosas. Y no solo como que se enfocan las buenas cosas, sino también somos conscientes de que hay tanto buenas como malas cosas en los jóvenes. Y es como más una orientación que queremos dar a los jóvenes para que se unan más proyectos así. Su pasión por compartir sus conocimientos y ayudar de forma social es visible a nivel nacional. Sidney Aisprúa, Telemetro, reporta. Telemetro, reporta.